Sí, se está secando del día de la cuarentena, que no se rega el día que se agretó la cuarentena, nosotros nos agretaban también y bueno, hoy ha ido el capatá para ver si podemos regar un poco para que no se seque, aunque sea dejarle puestos los espesores y después venir cada una hora, media hora. Bueno, sí, porque estaba muy lindo, estaba el césped y estos días... ¿Hace cuántos días que no se rega, Toño, que dijeron, bueno, vamos a regar porque esto si no se va para atrás? Y nosotros, el día que se agretó la cuarentena, que fue el día... ¿Ya del día viernes no se rega esto? Sí, hace ya más de una semana, una semana casi, que no regamos, que se agretó la cuarentena y bueno, no veníamos porque no teníamos ningún avance, nada, así que hoy el capatá fue y bueno, ahí se podemos regar, aunque sea para que no se seque tanto, para después no tener que estar sembrando de vuelta, ¿no? ¿Y acá cuántos cuarentena tenés, unos cuantos metros? Porque todo este espacio verde, que estaba muy lindo al ingreso, ahora lo entro a mirar y sí se ha deteriorado. ¿Cuántos metros tenemos, o menos, de riego, Antonio, que lo están haciendo acá en conjunto ustedes? Y nosotros con el capatá, que es de Ferreira, yo estoy acá solo, tengo como 500 metros, o menos, de la virgencita para acá, hasta la placita de la salud, tenemos para regar y bueno, y tenemos el otro lado también, que es la que da... ¿Queda por el autobús club? Al autobús club también, también que hay que mantenerlo un rato cada uno, porque la bomba tampoco da para mantener todo en riego en un solo día, ¿no? Sino que hay que darle a la tarde y a la mañana un poco. Bueno, así que la idea es ir tirándole un poco de agua para que no se seque, sí, porque noto que se ha deteriorado mucho el césped, más allá que alguno va a decir, esto rompió la cuarentena, ¿no? Es medianamente tratar que este espacio no se decaiga, que esa es la idea. Sí, tratar de que no se detalle todo, porque está bien, bueno, no sé si hace bien o mal, pero tratar de cuidar el espacio verde que tenemos y también juntar un poco de basura, que ya hemos tomado mucho desperdicio de perros y basura que han traído los perros también. Y bueno, estaremos, también estamos tomando la medida de seguridad que corresponde, ¿no? Antonio, ¿cómo se va con esa cuarentena también? ¿Se hace difícil? Porque a veces el que está acostumbrado a salir temprano a la mañana, a siete de la mañana hasta la hora trece, trabajar y todo este día encerrado dentro de familia, ¿se hace difícil? Sí, yo creo que se nos hace difícil a todos los que estamos, a todas las personas que están acostumbradas a salir diariamente a buscar el trabajo y a buscar el pan de su familia y se nos hace complicado, pero bueno, gracias a Dios, por lo menos tenemos la salud y la vida, que es lo importante. Después, bueno, todo vendrá añadido a la situación que estamos pasando todos los argentinos, ¿no? Que la situación económica se nos hace difícil, pero no imposible, ¿no? No, solamente hay que estar todos juntos, unidos como vecinos, como comunidad, de las tres partes que somos, San Antonio, la Gruta y el Puerto, para poder salir todo esto adelante, ¿no? Porque es imposible que pongamos a salir solos, ¿no? Antonio, sé que está ligado también a la familia del merendero y burleso. ¿Cómo están? ¿Con el merendero? ¿Estaban trabajando? ¿Están parados allí? No, no, el merendero, si bien se ha cerrado por el tema de la cuarentena, pero seguimos trabajando, Marta, diariamente, seguimos trabajando, entregando mercadería, pan, todos los días, estamos trabajando diariamente para poder ayudar a los vecinos que se están acercando día a día a poder conseguir algo para llevar a la casa de alimentos, ¿no? Sí, sí, sabemos que en esta semana se fue complicando, o sea, ya llevamos una semana de cuarentena y se nota las necesidades básicas ya de muchas familias de San Antonio, esto lo estoy apreciando al recorrer y ya vemos un desarrollo social. ¿Pasa lo mismo entonces en el merendero que están golpeando la puerta ya la gente? Sí, en el merendero todos los días pasa, todos los días van gente, todos los días se entrega pan gracias a las panerías que están colaborando, que nos dan un poco de pan para poder repartir a cada familia que va, tanto como pan, fatura y bueno, y alimentos no pesaderos también que están llevando algunos vecinos. Algunos vecinos que se han hecho en cadena, ¿no? A través de las redes sociales están colaborando y están llevando al merendero y bueno, nosotros estamos saliendo a repartir para que la gente no pueda salir, nosotros tenemos un medio para salir a repartir de casa por casa, ¿no? Bueno, Antonio, así que ante la contingencia tratar de sumar acá, de darnos como si hubo una mano, ser solidario entre todos para salir adelante, que calculo que es la idea tuya y el pensamiento que tenemos todos, me parece. Sí, yo creo que acá hay que darnos la mano entre todos, si bien nosotros estamos pasando un momento difícil, pero debemos de ponerlo en el zapato de la otra persona que no tiene un sueldo, ¿no? Nosotros por lo menos, mal o bien, tenemos un sueldo, pero aquella persona que no tiene nada, que trabaja día a día, yo creo que, me imagino que la está pasando peor que nosotros. Pero bueno, es tratar de ayudarnos, de comunicarnos, de tratar de... porque pedir no es nada deshonorable, ¿no? Sino que pedir una ayuda es importante para que no podamos apalear todos juntos en esta situación que nos está apaleando toda la comunidad, ¿no? Antonio, te agradezco y gracias viejo también, ¿eh? No, gracias a vos, Carlito, y a todos los bienes. No, gracias a vosotros.